El pasado domingo Día de las Madres, las redes sociales se convirtieron en aguajes. Los grupos de Facebook se convirtieron en expendios virtuales. La oferta y la demanda en redes sociales, a pesar de la contingencia, ha disparado este comercio ilegal en Sonora. Los precios oscilaban desde los 1.500 pesos el 12, es decir, 125 pesos cada lata de cerveza. Esto sucede después de las largas filas y compras de pánico que se hicieron en al menos cuatro días consecutivos en víspera del Día de las Madres. Hace dos meses, el 12 de cerveza costaba 120 pesos y 240 pesos la charola de 24. En medio de la pandemia, las tiendas de autoservicio, únicas autorizadas para vender el producto, también han especulado con el precio. Los días que han puesto la venta al público en algunas tiendas seleccionadas, la charola de 24 cervezas se ha vendido a 390 pesos, condicionando en el precio la compra de dos bolsas de frituras o bien a 370 pesos si se escoge un refresco o una bolsa de hielo. En tanto, la policía de Hermosillo instaló vigilancia preventiva en 34 puntos de la ciudad y salidas a zonas rurales, con el fin de concientizar a conductores que no realizan actividades esenciales en la vía pública. Fueron 173 infracciones que se realizaron el domingo, sumando en la semana 679 multas a conductores que salieron a la calle de manera injustificada. En el estado, se han registrado 550 personas contagiadas de coronavirus, de las cuales 47 han perdido la vida desde el 16 de marzo cuando se confirmó el primer caso a la fecha.